Es mi corazón, una nave en el turbulento Desafiando la fuerte tempestad de eso que llaman amor Tú, lobo de mar, ¿hacia dónde esta nave has de llevar? Sin preocuparte apenas, ¿qué rumbo tomaremos? Dime, capitán, tú que conoces las aguas de este mar Si después de pasar la tempestad, dejarás sobre la calma Un inmenso vacío entre mis brazos O tal vez un corazón hecho pedazos Dime, capitán, tú que conoces O tal vez un corazón hecho pedazos Dime, capitán, tú que conoces las aguas de este mar Si después de pasar la tempestad, dejarás sobre la calma Un inmenso vacío entre mis brazos O tal vez un corazón hecho pedazos Gracias 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 Gracias